Tenía un hermano mayor, de nueve años mayor, que tenía peluquería. Y a los trece años, cuando terminé la primaria, no había otra posibilidad de estudio ni nada por el estilo, ¿viste? No sabía que trabajar. Y entonces, bueno, no era mucho que me gustaba, pero me mandaron a aprender con mi hermano y ahí fui. ¿A los trece años? A los trece años, cuando terminé la primaria. Y ahí estuve cinco años practicando y practicando y practicando, hasta que más o menos pude largarme, digamos, solo. Y es cuando me vine a largar a los dieciocho años a instalarme con mi propio local. Y ahí empezó. ¿Y estuvo cuánto tiempo desarrollando esta profesión? ¿Toda su vida? Toda mi vida. Con las puertas abiertas, digamos, hasta los sesenta y ocho años. Me jubilé y trabajé durante dos, tres años. Después bajé a la persiana. Seguí trabajando un poco adentro, ¿viste? Ya con menor ritmo. Y así hasta el día de hoy, que tengo algunos diez o quince amigos de toda la vida, que recorto más que por favor y por... Que a mí me viene bien, que venga un amigo y ya hablamos. Hablamos media hora, ¿viste? Y bueno, me entretengo. Y coménteme cómo era en aquel momento, cuando usted se inició esta profesión. Seguramente habrá cambiado, ¿no? No, totalmente, totalmente. Ser peluquero en aquella época, digamos sesenta años atrás, era un arte. Un arte. Porque una que se afeitaba y la gente era muy prolija. La afeitada era de dos o tres veces por semana. Porque no había gilet, no había maquina eléctrica, no había nada, ¿cierto? Había abonos de dos o tres veces por semana. Se cobraba por mes. Una sacada de pelusa los sábados. Y un corte de peluquero por mes. Aparte, el cuidado de las herramientas, que era un arte, ¿viste? Para tener bolas, las navajas. El viernes, por ejemplo, era el día que se preparaba todo para el sábado, que es el día que más se trabajaba. Entonces, volviendo a la noche, terminaba su trabajo, limpiaba toda la peluquería, limpiaba los espejos, las máquinas, los peines, asentaba las navajas. Entonces, llevaba una hora. Y dejaba todo listo para el sábado, cuando tenía que atender 20, 30, 35 personas. ¿Te das cuenta? Y se trabajaba... Yo he trabajado de ocho y media a una de la tarde y iba a comer un poco y a las dos de la tarde, dos y media, tenía gente esperando la vereda, ¿viste? Hasta las once de la noche, once y media. No, no, era sacrificado. Y me imagino, porque además es un trabajo que siempre, como uno tiene que estar parado... No tiene que estar parado, sí, pero yo tuve la suerte, como era delgado, y eso no me afectó la pierna, gracias a Dios. No tengo baris ni nada. Usted recién dijo, antes era un arte, ahora es distinto, a ver cómo lo ve ahora. Y ahora lo veo más desprolijo, porque vos te das cuenta de los cortos de pelo que veo en la calle. Yo me quiero morir, porque... ¿No será que han cambiado las tendencias, los estilos? Sí, no, es lógico todo, porque es un modernismo que no es clásico, no es lógico. Que se pase en una máquina acá, se haga un arroyo acá, eso no es cortarse el pelo, es cualquier cosa en la cabeza. Antes vos tenías que cortar el pelo bien parejito, hacer un refinado acá en la pelusa, perfecto, mandas todo bien marcadito la patilla, la oreja, y bueno, era un trabajo perfecto. Ahora es todo bien perfecto. Este sillón debe tener más de 100 años. ¿Más de 100 años tiene este sillón? Sí. ¿Y de quién era? Era de un peluquero de Obrien que se lo vendió a mi hermano y después me lo pasó a él a mí, no sé qué se puede imaginar. Sí, lo he retapizado y esas cosas, pero bueno, se lo entiende bien. ¿Y después hay alguna otra reliquia entre los objetos que tiene? Y algunas, lo que pasa es que se van rompiendo, no se puede reponer. Por ejemplo, esta talquera también, esta talquera también debe tener 100 años, porque es un cromado perfecto. Porque estos vaporizadores que venían de acero hidrocelable, por ejemplo, no hay más. Pero, bueno, se van terminando y no se puede reponer. Claro. ¿Siempre hay peluquería masculina? Sí, sí, sí. No, llegar con las mujeres es muy difícil. En la familia tampoco, ni a su señora. A mi señora le corto el pelo yo, toda la vida. ¿Y ahí no tiene problemas? No.